Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Miembros de la Policía Nacional Preventivas asignados al aumento número 8 del sector de la Ribera Hernández, fueron detención a cuatro supuestos miembros de la estructura criminal Omara MS en el sector del Ocotillo, el cual se les decomisó un arma de fuego y varias bolsas de supuesta marihuana. Bueno, efectivamente nosotros realizamos una persecución y una captura de tres individuos de nombre Josué Ardón Alvarado, con el alias del Ray, Freddy Omar Vázquez, con el alias del Kuki, está también detenido un joven de nombre Olvin Giovanni Oseguera, todos en edades de 29, 28 y 26 años, y una menor de edad que estaba en ese momento con ellos, a los cuales se les logró decomisar aproximadamente 35 bolsas de marihuana, lo mismo que una arma 9 milímetros de manera ilegal y algún tipo de inunventaria, principalmente para asaltar. Nosotros habíamos recabado la información que estos jóvenes pertenecen a esta estructura criminal y que se dedican a lo que es el tráfico de drogas y lo que es al cobro de la extorsión. Fueron capturados y están en este momento en estos deparos policiales a efecto de poderlos remitir a la instancia correspondiente. Hay que dejar claro que nosotros en la actualidad estamos perfilando muchos líderes y personas que están involucradas en este tipo de organizaciones ilícitas en este sector, a efecto de poder lo más pronto posible identificarlos y capturarlos. Es por ello que solicitamos el apoyo de toda la población de este sector de San Pedro Sula para que nos pueda brindar información y que las operaciones sean efectivas, como el caso de esta, del día de hoy. ¿Dónde se da la captura, comisario? Esto fue en la aldea de Locotillo, específicamente en el barrio El Porvenir, de la parte de Choloma. Esa fue la operación que se realizó ahí, donde se capturaron estos cuatro individuos. ¿Por qué delitos van a ser remitidos a la Fiscalía? Pues van a ser remitidos por el delito de portación ilegal de arma de uso comercial y también por el delito de posesión de droga para el tráfico. Bueno, ellos utilizan pasamontañas, se identifican bastante con su estructura, lo mismo de que ellos tienen veniculares y lo que es boquitoque, porque generalmente en estas zonas ellos cuentan con punteros que de repente a ellos les están notificando el movimiento de los cuerpos policiales. Pues en esta operación fue de una operación de infraganti, que hubo una reacción pronta y efectiva por parte de los elementos policiales y se logró capturar y pues los vamos a poner a la orden de la autoridad competente para reducir la responsabilidad. Fuertes operativos ejecutaron anoche elementos de la Policía de Viabilidad y Transportes en las entradas y salidas importantes de la ciudad de San Pedro Sula, con el objetivo de detectar conductores de vehículos y motocicletas que anden conduciendo ingestas de bebidas alcohólicas. Así es, muy buenos días, sí, efectivamente pues la Policía Nacional, por órdenes superiores, pues realizamos diferentes puntos de control, directamente por la Dirección de Viabilidad y Transportes, más que todo para lo que es prevenir accidentes de tránsito, orientados directamente a realizar pruebas de alcoholemia para que de esta manera pues la gente tenga precaución, sea precavida, no conduzca bajo efecto del alcohol. ¿Cuántos puntos se están utilizando? Bueno, se están cubriendo a esta hora los tres puntos de la salida de los bulevares, Bulevar del Norte, Bulevar del Este y Bulevar del Sur. ¿Qué sanción aplica a una persona que ande conduciendo ingestas de bebidas alcohólicas? Bueno, es un decreto que está vigente, que es el 101, el cual la sanción correspondiente es la cancelación de, si es de salir positiva, pues la cancelación por seis meses, por primera vez va a ir una multa de un medio salario mínimo y la reincidencia pues ya implica la sanción de la cancelación por un año y un salario mínimo. Ahora, hasta este momento, tres operativos móviles. Así es, tres operativos que están realizando en este momento con esa finalidad, de que la gente conduzca con tranquilidad, de la manera más prudente, todo es con el fin de reducir lo que son los accidentes. ¿Registro de vehículos también? Claro, claro que sí. Siempre orientamos al personal, ¿verdad?, de que los operativos sean de una manera minuciosa, de que el personal pues esté realizando un operativo de registro, registro de unidades de vehículos, registro de personas, porque el policía no precisamente en estos operativos está realizando solamente esquelas o pruebas de alcohólicas, sino que va enfocado también a salvaguardar la vida de otras personas. Familiares del joven Christopher Orellana retiraron el cuerpo de la morgue del Ministerio Público ayer en horas de la noche, después que éste murió cuando un bus que cubre la ruta al progreso y oro lo embistió, producto de un atropello. Los restos del joven fueron trasladados a su lugar de origen, donde este día se le dará cristiana sepultura. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!